Comenzamos con Lionel Messi. El argentino le ha declarado su amor al PSG y estas palabras ilusionan a la afición parisina, pero desilusionan por consecuencia al Barcelona. Tuvimos que salir de Barcelona de la noche a la mañana y sufrí mucho por ese primer año. Fue difícil, pero hoy disfruto todo, incluido el fútbol. París me gusta mucho más. Descubro la ciudad y la encuentro magnífica. Declaro. Te dejamos la pregunta del día. ¿Qué crees que haga Messi a final de temporada? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. El padre de Hendrick desmiente el viaje a Madrid. Douglas Ramos asegura que Fabricio Romano no hay ninguna visita programada a Valdebebas, ciudad deportiva de Real Madrid. De momento no hay ningún viaje programado, no he concedido ninguna entrevista y nunca he hablado sobre ningún viaje a Madrid. En las próximas semanas, la decisión es suya. El que le ofrezca el mejor proyecto y llega a un acuerdo con el Palmeiras, se llevará al chico. No tiene preferencias, solo quiere jugar en Europa y jugar la Champions League. Aclaró el padre de la joya brasileña de 16 años. Christopher Guller fue preguntado si Kieran Evapé es el dueño del PSG, en referencia a que es el que toma las decisiones del equipo. Y esto fue lo que dijo. Él representa el proyecto del PSG. No hay duda al respecto, pero cuando fijo que encara el proyecto, no me refiero a que esté por encima del club. Es falso que esté por encima del equipo. Kylian está a la par con otros jugadores. Está al mismo nivel que Messi, que es el mejor jugador de la historia. También está al mismo nivel que un jugador como Neymar. Luis Suárez, delantero uruguayo, jugará su último Mundial y está sin equipo desde que se despidió del Nacional a principios de este mes. Pues bien, el jugador de 35 años ha rechazado una oferta de un equipo brasileño porque tiene la intención de jugar en Estados Unidos. Hicimos una propuesta que ya fue rechazada. Suárez se lo agradeció porque era una oferta seria, pero su plan es jugar en la MLS. Aseguró Alberto Guerra, presidente del gremio. Rafael Apimienta, mano derecha de Mino Rayola, durante 23 años asume el control de la representación de grandes estrellas como Haaland, Pogba y Brahimovic, entre otros. Pues bien, ahora ha revelado la próxima bomba del mercado. La bomba es Javi Simons. Ya está con la absoluta de Países Bajos y se lo merece, aseguró. Por último, volvió a ser preguntada sobre la cláusula de salida de Erling Haaland y esto fue lo que dijo. Sé que tienes que hacer la pregunta y es interesante, pero no puedo decir nada. Como abogada, sé que no puedo decir nada, pero también sé que si no lo digo, lo van a decir. Confesó. Zlatan Ibrahimovic ha confirmado que no piensa en retirarse a pesar de su lesión de larga duración. Quiero volver al campo lo más pronto posible, me siento bien, espero estar de regreso muy pronto. Aseguró el delantero del Milan. Militado defensa de Real Madrid está en problemas. El brasileño no tiene garantizado ser titular como central en el Mundial, ya que los que apuntan a quedarse con el puesto son la dinastía Thiago Silva Marquinhos. Aunque sus posibilidades se abren si juega como lateral derecho. Brasil debuta el 24 de noviembre contra Serbia. Veremos quién arranca de titular. Julen Lopetegui habló sobre el contrato de Adama Traoré, que termina en verano. Yo sé que Adama no ha terminado su contrato, pero lo más importante es que seguirá trabajando duro hasta junio. Después de eso, no sé qué va a pasar. Claro que me encantaría que se quede aquí con nosotros. Confesó. Marota, presidente, el Inter ha vuelto a dejar claro que están confiados en que Skriniar renovará. Soy muy optimista con el Milan Skriniar. Renovará su contrato. Estamos confiados. Aseguró. El futbolista ya tiene sobre la mesa un contrato largo que tomará la decisión final de temporada. Terminamos con el partido de Irak contra Costa Rica. Este encuentro tuvo que suspenderse por un tema de pasaportes que impidió que Costa Rica viajara hasta Barça, Irak. La razón es que el gobierno iraquí quería sellar los pasaportes de los jugadores y esto no fue permitido. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram. Brandon-Briz. Hasta la próxima en Adictos. No olvides suscribirte a nuestro canal.